¿Esa es una motivación extra? No, 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 nada, nada. Es un buen entrenador y nada, va a querer, él ahora se vea Cristal y va a querer ganar el partido. Pero nosotros también sabemos, lo conocemos, como plantea su partido. Así que no va a ser nada fácil, no nos va a poner las cosas fáciles. Tenemos que, positivo, vamos a tener que luchar bastante y jugar en un buen nivel para poder ganar el Cristal. Creo que han mejorado yo bastante de su llegada.